Muchas gracias. Muy buenas tardes con la anuencia del pueblo de México. Hoy es un día distinto aquí en la Cámara de Diputados, donde nos congrega la unidad en torno a un debate que tiene que ver con el pueblo de México. Por eso no hay gritos ni estridencias. Por eso hay seriedad, porque estamos viendo todos por un delito que debe de ser considerado grave. Chequen sus redes sociales, hoy como nunca están felicitando a los diputados, a la Comisión de Justicia, por este debate y por este dictamen que presentan. ¿Pero qué va a pasar? Como decía el diputado Pó del PRD, con todas esas demandas presentadas. Tenemos que ir más allá, porque la extorsión también tiene que ver con un acto jurídico muchas veces que involucra el registro público de la propiedad, que involucra notarios. Déjenme ponerles un ejemplo. El gobernador de Nayarit y su Congreso del Estado, a una iniciativa ciudadana que le llamaron la Comisión de la Verdad, empezaron a investigar el fiscal que estaba antes y se habían apropiado. ¿Cuánta gente, cuántas mexicanas, cuántos mexicanos en un esfuerzo auténtico, producto de su trabajo, emprendieron negocios? ¿Y cuántos con la facilidad de llegar, amenazarles, les obligaron a ir a notarías, a firmar el cambio de propiedad sin recibir un solo cinco por el esfuerzo de muchos años? ¿Cuántas propiedades han cambiado de nombre y cuántos pobres ha dejado la extorsión? Por eso, hoy la Cámara de Diputados está haciendo algo histórico, pero además debe iniciar, porque en las redes sociales nos están preguntando, miembros de la Comisión, qué vamos a hacer con los que ya están extorsionados, qué vamos a hacer con los que transfirieron sus propiedades, qué vamos a hacer con los que fueron víctimas y no pueden recuperar su patrimonio y no le son recibidas sus denuncias. Es histórico este día, los convoco a que no quede en eso, en que pase a delito grave, los convoco a que tenemos la gran oportunidad de formar aquí, en el Congreso, una comisión de regresión de bienes y patrimonio a los verdaderos dueños, a los que se esforzaron, que dieron su vida por sus hijos y que hoy fueron despojados. A su atenta reflexión, diputadas, diputados, todo el poder al pueblo, partido del trabajo. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias. Gracias.